Luego del gran triunfo de Bolívar jugando en casa con Mevo Libertadores, vamos a escuchar lo que dijo el director técnico Flavio Robato, destacando la valentía de este grupo. Bolívar ganó este partido y los tres desde enero, porque no paró nunca, estos jugadores no pararon nunca, mientras otros equipos tuvieron cinco o seis días de vacaciones, ellos no pararon. Entonces, creo que, como decía Renzo recién, la idea está muy marcada, pero la valentía que tienen ellos para desarrollarla es lo más importante. Y un párrafo aparte, porque siempre, como preguntaba recién la colega, siempre se indica que Bolívar es un equipo de vocación atacante, claro que lo es, pero para ser un equipo de vocación atacante tenemos que tener estos monstruos acá que ganen todos los duelos mano a mano, hoy contra jugadores de gran jerarquía. Acá tuvimos un baluarte que por ahí la gente no lo ve porque piensa que todos están atacando y piensa que la defensa cuando le llegan en mano a mano tiene que resolver siempre. Este equipo muy valiente, precisamente por los defensores que tenemos. Una cosita, antes de finalizar, un saludito grande a Thiago. Éxitos.